Ah, ¿dónde te metiste? ¿en Whatsapp? No, Nelson, y la puse allá. Ah, sí, ok. ¿Cuál es el nivel? No, no lo tengo guardado. Solo de pegar. Va a salir. Ya tenedlo ya solo de pegar para que todos lo des a uno. Es 933-18-67-21-16. Good evening, everybody. Hi. How are you, guys? How are you, teacher? Hi. Hello, Robert. How are you? Walter. Good evening. Verónica, hello. Mary Guadalupe, good evening. How are you? Good? Good, ma'am. Very nice, okay. Very good. Hi, I'm okay. Ah, perfect. Excellent. What about you, Mary? Ya puede hablar, Mary. Si. A little. Okay, very nice. Okay, Mary, tenemos, bueno, María Maya y María Hernández. Okay, two memories we have. Okay, very nice. Walter is here, too. That's very nice. Iris is connecting, is joining the class right now. Very good. Good evening, Iris. Okay. That's very nice, guys. Se nos fue la primera semana de clases. Okay. Y ahora terminamos clases la primera semana. Los viernes recuerden que no, no tenemos clases. Okay. La clase es de lunes a jueves. Okay. From Monday to Thursdays, right? And that's it. Okay. Bueno, Roberto Quijan is here. Good evening, Roberto. Okay. Very nice to have you in my class tonight. Okay. What are we going to do? Well, today we are going to study the verb B. Okay. And we are going to practice the questions that we practice on Monday, Tuesdays, right? And yesterday's class. Okay. What's your name? How old are you? Where do you live? Ahora tenemos unas preguntas nuevas para ustedes, right? So, the idea is to practice orally. And also, we are going to practice something related to grammar. Okay? That's it. Well, more people are joining. Sylvia is here. Hello, Sylvita. Good evening. Okay. Aquí tengo alguien con el nombre de Galaxy A30. No sé quién es. Okay. Si le puede cambiar el nombre, por favor, para poderlo llamar por el nombre. Right? Kevin. Hello, Kevin. Good evening. Soy Miguel. De Galaxy A30. ¿Quién es? Miguel. Oh, Miguel. Okay. Hi, Miguel. Michael. That's good. Very nice. Okay? Very nice. Yeah, yeah. Michael. Okay. Michael, Michael. That's nice. Okay, guys. Estoy manejando también. Oh, okay. No problem. Okay. No problem. Just listen to me, okay? No vaya a ser que se vaya de lado. Okay. So, we're going to start, okay, today's class, okay, with a little conversation that I have for you, okay? Remember, yesterday we finished the class by practicing something related to the verb B, okay? And we have the conversation here, he's over there. Ayer vimos que he's over there, él está por allá. Okay? He's over there. I have a conversation that you are going to read for me, okay? I will ask for some volunteers to practice. And in this conversation, we need Jennifer, the first person. David, the second person. And we need Steven, okay? So, we need three people to practice this conversation. Okay? I'm going to share my audio so you can listen to this conversation in your computer. Okay? There we go. If you have questions with vocabulary, let me know. Okay? One, two, three. Page five, exercise eight. Conversation. He's over there. Part A. Listen and practice. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, that's it. This is the short conversation, right? Ayer medio la vimos, okay? Yera de la clase de ayer, pero ahora la vamos a practicar. You're going to practice it, okay? Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Okay, this is the first part of the conversation. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? ¿Estás en mi clase, verdad? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you, okay? Este es cuando vimos también los posesivos, okay? So, I will ask for three people, okay? I will ask for one person. One Jennifer, please. One volunteer. I need one volunteer for Jennifer, one volunteer for David, and one volunteer for Steven, okay? Number one. Number one, Jennifer. Who wants to be Jennifer? Tenemos varias chicas acá. Tenemos a Iris, a Miriam, a Silvia, right? Tenemos Guadalupe, Mary. Okay, Iris. Thank you very much. It is your Jennifer, okay? I need one volunteer for David. One volunteer for David. Okay, very good. Thank you, Mike. Okay, David is Mike. Okay, and Steven. I need other volunteer for Steven. Somebody else wants to be Steven. Okay, Christian. Thank you very much, Christian. Okay, that's it. So, my friend, Iris, you start. Activate your microphones, please. No me permite. Okay. Okay. Okay, very good. That's it. Jennifer. Iris, okay. Okay. Excuse me. Are you a Steven Garza? Mike. Good evening, teacher. Hello, hello. Mm-hmm. Galaxy. 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 Miguel. You are David. Read the second part, David. Please. Okay. Hello, hello. Hello. Well, I think Miguel is now here, or yes, he's here. Hello, Miguel. Hello, hello. Me escucha? Oh, okay. Yes, I came here. Yes, yes. Me escucha? Yes, go ahead. Yes. Okay, David. David, verdad? Yes, you are David. No, I'm not. No, I'm not. He's over there. Iris. Oh, I am sorry. Iris. Oh, I am sorry. Steven. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's on our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. Very good. Okay. Very, very nice. Okay. That's it. Yesterday we said that this is, this is para presentar a alguien más, right? Hey, guys. This is my friend. Okay. This is Carlos. This is Pedro, etc., etc. Okay. Very good. He's over there. Okay. Okay. Me pueden preguntar, hey, teacher, and where is my book? Oh, it's over there. Okay. No solamente para personas, sino para objetos también. Okay. That's it. Then, my friends, later, then we continue. And I les envié un videito pequeñito a su grupo de WhatsApp relacionado al verbo to be, the verb be. Okay. And here, this is what we are going to practice. Okay. And I have here one exercise that we are going to do. Okay. But before, I'm going to show you, más o menos, lo que comenzamos ayer. Okay. The verb be, I said, el verbo cero estar, tiene tres formas. Right? Am. What is the other form? Do you remember? I. Is. 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 Very good. Y la tercera, the number three. Are. Are. Very good. Okay. Excellent. Y de acuerdo a los pronombres, usted iba a usar la forma del verbo to be adecuado. Right? Vamos a jugar ahorita con Harry Potter. Okay. In the case of I, cual va a ir? Which is correct? Am. I am. Are. What is correct? Am. Am. Okay. So you say, I am Harry Potter. Okay. That's it. For example, Verónica puede decir, I am Verónica. Okay. I am Carlos. I am Iris. Okay. Etc. Continue. We continue with she. What is correct? Is. 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 Okay. Very good. She is Sharon. Very good. For he. He is. He is. He is. Very good. He is Dumbledore. Okay. Very good. Is. Is for she. For he. Excellent. Continue. They. Are. They are. Very good. Am. Is. Are. Real. Are. Very good. They are friends. Ellos son amigos. Okay. We continue. You. Mi amor. Dice you. You are. Are. You are. Okay. Very good. You are my love. Uh huh. That's it. I look for names on Facebook. Okay. Next. We. We are. We are. We are. Very happy. Excellent. Good. Good. Es incorrecto que diga we is or we am. Remember. We are. Correct is are. Okay. It. It is. It. It. Very good. It is my computer. Okay. It is my computer. That's it. This is for one object. Okay. We continue here. Okay. Okay. Eso es cuando vimos ahora con, con el verbo to be. Okay. Que dijimos is, am o are. Mire ahora que fácil es hacer preguntas con el verbo to be. Si yo pongo Kate is sad. Kate está aburrida. Ay perdón. Eh triste. Lo único que usted va a hacer es darle vuelta. ¿Va? Pone el verbo primero. Ajá. The verb first. First. Primero. Miren aquí están las galletas. The verb to be is first and second is the subject. El pronombre en el sujeto de la oración. Look. Is que y sal. 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 Ajá. So when you speak it, you have to make the intonation. Okay. Okay. For example. Is que y sal. Is que y sal. Okay. That's it. Other one. Is is here. Decía la oración. It is my computer. ¿Cómo sería la pregunta aquí? Is it my computer? Ajá. Very good. Guadalupe. Is tendría que ir. Recuerda que comenzamos con el verbo. Right. Is it my computer? Ajá. Is it my computer? Es mi computadora. Right. Y aquí sería. Is Kate sad? Okay. That's it. Is it my computer? Y miren las respuestas. Usted aquí solo tiene dos opciones. Yes or no. Yes or no. No. Si le preguntan con it, usted va a responder con it. It. Y si va con is, usted va a responder con is. Cuando es positivo. Is it my computer? Yes it is. Is. Si no es suya. No. No. Coma. It. Isn't. Okay. Look at this. Isn't. Isn't. Este isn't es la contracción de is not. 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 Tiene que fácil. Solo le va a quitar la O y en vez de la O le va a poner un apóstrofe. Apóstrofe. Okay. The pronunciation is isn't. 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 Okay. Isn't. Is it my computer? Yes it is. No. It isn't. Okay. ¿Por qué me pongo con it? Because you're talking about the computer. One object. Okay. That's it. Look at this. Here. We happy today. ¿Cuál sería la pregunta? What is the question? Are we happy today? Are we happy? Very good. Are we happy today? Are we happy today? So we have the answers. Look. Pregunto con we. Responda con we. Pero como ya no va a is. Aquí ya no vaya a poner yes we is. No. You have to say yes. We are. We are. Okay. Are we happy today? Yes we are. Si es negativo. No. We aren't. Okay. Mira otra vez. Mira otra vez. ¿Qué le quité? La U. Okay. And I put an apostrophe over here. Okay. Yes we are. No we aren't. Okay. Next. You my love. What is the question? Are. Are. Very good. Are you my love? ¿Cómo va con you? Are you? Are you. Are you my love? Yes. Entonces la respuesta. Miren cuando va con you. Pay attention to this. Cuando la pregunta vaya con you. Yes. I am. I am. Porque le están preguntando a usted. Okay. Yes I am. No. I am not. I am not. Y miren como se contracta el negativo de I am not. Okay. So. Are you my love? Yes I am. No I am not. For example. For example here. Let's see. Mary Hernandez. Alias Estefani, ¿verdad? Remember. Okay. Mary Hernandez, I have a question for you. Okay. Okay. I have a question for you. Are you. Okay. Are you a secretary? Are you a secretary? Can you answer please, Mary Hernandez? Are you a secretary? No, I am not. Oh, okay. Very good. Are you a secretary, Roberto? No, I am not. Se salió el firulais ¿Eres un padre? Ya es papá en otras palabras ¿Eres un padre Kevin? Activate tu micrófono, por favor ¿Eres un padre Kevin? ¿Eres un padre Kevin? ¿Eres un padre Kevin? ¿Puedes escucharme? ¿Eres un padre Kevin? ¿Carlo Dominguez? ¿Carlo Dominguez, eres un padre? Sí, estoy Ah, ok That's it Verónica, Verónica Rivera ¿Estás una actriz? ¿Estás una actriz, Verónica? No No No, I'm not No, I'm not No, I'm not No, I'm not This is the pronunciation I'm not So, cuando me le pregunte con are you The answer is I ¿Ok? Pero las demás, si se fija Si preguntan con we Responda con we Si responde con Si pregunta con they You answer with they ¿Ok? Ok For example here They friends What is the equation Here What is the equation They friends What is the correct Am, is, or are Are they friends Are they friends Excellent Very good Are they friends And what is the answer Miren la foto y díganme What is the answer here Yes, they are Yes, they are Y si no fueran amigos No 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 They 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 are not Are 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 Acuérdese que el negativo es Are Are Isn't And I'm not Ok That's it So, look at it like this Yes, they are No They Aren't Ok Yes, they are No They Aren't Ok That's it So Yes, they are Yes, they are No They Are Ok Look at this What is the question Is Si Is she Susan ¿Se acuerdan del nombre de ella al principio? Is she Susan I am Respondan No 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 Is Respondan la forma No Is No She's No Yes Yes, she is Oh Oh, yes She is Ah She's Susan Ajá Ok Let's see Yes, she is Ok Very good Susan Right Yes, she is Si hubiera sido negativo Y hubiera sido negativo Hubiera dicho No No She Is She is Okay Por ahí alguien me respondió Por ahí alguien me respondió Y me dijo Yes Is No Yes Coma Y después el pronombre No se les olvide No se les olvide Por favor Yes She is Yes I am Yes You Yes He is Etc Ok No She isn't What about this one Harry Potter What is the question Is 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 Lea la pregunta Vamos Is Is He Harry Potter Ajá Is he Harry Potter What is the answer Yes He is Yes He is Very good Negativo Oh He is He is Is He It's Ok Aquí le estoy dando Ambas opciones Para que se acostumbren Isn't That's it Ok Now what this Ajá You happy What is the question Are you happy Are you happy Very good And what is the answer We're back on you I I Yes Yes I am Yes I am In negative In negative No I am No I am not I am not Yes I am Oh No I am not Sal Sal What is the question Sal He is He is Sal He is Sal Excellent Yes he He is Look at the picture Right Yes he is Ok Are they Are they Are they sad Are they sad And what is the answer Yes 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 Are Are they No La respuesta They are Yes they are Ah Yes They are Ok En este caso Si es negativo Porque aquí no hay muchos Aquí solo hay uno Entonces dice No No They aren't They aren't Ok That's So over here Lo voy a Lo voy a mutear Porque hay mucho ruido Alguien ahí en su casa Hace mucho ruido Y se escucha horrible En la clase Ok Si quiere participar Usted puede activar su micrófono Ok Then Next English What is the question For this Am Is Or Are Are you English Ok Are you English Ok In this case Si no somos Ingleses Right Ok No No I'm not I'm not Next What is the question Is she a teacher Is she a teacher And what is the answer Look at the picture Yes 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 She is She is Ok Very good Yes She is Is she a teacher Yes She is Ok Look at the Look at the picture Doctor What is the question Is Is He a doctor Is he a doctor Is he a doctor And what is the answer Look at the picture Yes Yes He is He is Yes Ah Por ahí me dicen No he is And you know Yes 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 Let's see No He is Oh He is No Un doctor No es un dentista Es diferente Ah Si Si Ok No es un doctor Es un doctor No Ya van a decir Que el chamán Es doctor Ok Next Look at the picture Vean la foto Look at the picture This is a car So What is the question Is Is it Is a bike Bike is bicycle Right Ok Is it a bike And what is the answer No 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 Is it Is it No No It isn't No Ajá No No It isn't No It isn't Ok Next A book Is 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 a book Is A book Quiero identificar ahorita Quien tiene el perro ladrando Para montar Yo Ah ok Ahí póngale El micrófono apagado Porfa Solo cuando vaya a hablar Lo enciende Ok Y después Porfa Ok Next Look at the picture It isn't a book What is the answer Am Is 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 No Now look at the picture What is the answer Look Yes 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 Sure Este me parece que para cuaderno Si Yes No It's It's Not Yeah It's It's Book Ajá Ok Next Eat A sweater What Question Eat Eat a sweater It is A sweater Perfect And what is the answer Yes 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 It is Ok Yes 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 it is Yes Very good Very good That's it Here Are you a teacher Are you a teacher I don't know Are you a teacher Distinguished Are you a teacher Are you a teacher Are you a teacher This is for you Are you a teacher Are you a teacher No 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 la respuesta de la primera are you a teacher yes I am yes I am para los que son maestros no 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 ah that's it ok en mi caso soy teacher right ok in your case I don't know llámate alguno quizás es maestro de otro idioma ok are you next dentists are you a dentist are you a dentist are you a dentist yes or no yes I am yes I am yes I am excellent very good very good that's it so this is with the verb be ok con el verbo to be apréndase cuáles van con am solo uno right cuáles van con is y los que van con are ok that's it en su grupo de whatsapp les mandé este un una documento en pdf para que puedan ver unos ejercicios que tenemos por ahí ok do you have any questions algunas preguntas ahorita con el verbo to be no 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 that's okay that's it very nice let me check here i'm gonna share this with you right now guys ahí están Este es el documento que les envié Parecido a lo que tengo acá La forma, miren Positiva Positive form I am, you are, he, she, it is We are, they are Para negar Si usted quiere solo le pone el not Ok, look I am not You are not He is not Pero, pero Hay una forma que es más fácil Bueno, de la mayoría El negativo sería este I am not Ok Y el otro sería Aren't Aren't Y el otro Isen Ok Esas son las tres formas contractadas Que en la plataforma Le van a pedir contracciones Ok Así que Aprendanla Como hacer Miren Solo Se le quita la O Del not Miren Aren't Le quito la O Y le pongo el apóstrofe Ok Right now En las prácticas En las prácticas Que hemos hecho En estos días Era sin Contractar Las respuestas Ahí depende Fíjese Guadalupe Porque depende De las instrucciones Que le den Hay unas que quizás Van completas Y otras van en contracción En la mayoría Iría a contractar Ok Ajá Ok Pero ahí Tenga Tenga cuidado En eso En En leer las instrucciones Bien Ok That's it So Vamos a hacer diez Ok Todos vamos a hacer Aquí Ustedes me ayudan Right So It says Fill in the blanks Se llenen los espacios En blanco Right Fill in the blanks Below To complete The sentences Use The words In the above Boxes So Am Is Are The verb That we are Studying Ok We are going to start With the number one Ok Number one Is for my friend María Amaya Así que voy a Pedirles a los demás Que no digan nada Excepto María Porque es la pregunta Para ella Ok María Please Read the number one And give me the answer Ok Mary Read the sentence Please I am from Canada I am my class Classmate Classmate Am Is Am No Recuerda que tiene que escribir el verbo to be Am Is Or Are 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 From Egypt 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 I am From Canada And my Classmate Classmate Es compañero de clase And my Classmate Es De Egypt Entonces es Is Ajá Is Ok Very Very good That's it No puede ir Are Porque pues no está hablando de los dos Está primero hablando de mí Después hablando de otra persona Ok Very good Thank you very much Póngale Silenciador ahí Ok Very Very nice We continue with the other one Carlos Carlos Please Carlos Domínguez Ok Hello Carlitos Number two Hello Um Is your brother A teacher It's a question Yes Um Ok What is here You Remember Am Is Are Uno de los tres Am Is Are Is 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 Ok Is 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 Very Good That's it Very Good Cuidado Con esta Palabra Miren No es lo mismo decir You're Que you You Si fuera solo you Are 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 Si Are Pero como es You're Is Is Your Brother Okay Very good Kevin Portillo This is for you Number three Kevito Please Activate your microphone Number three Sarah Jane Jane Am Is Or Hi Kevin Are you there Tara And Jane Quiere comodín Si Si va Ayuda Okay Jorge George please Ayúdemele a Kevin Please Okay Sarah and Jane Are Are At the restaurant Okay Perfect Very good Jorge That's it Mire Kevin Como aquí Se acuerda El verbo To be Si fuera I Va Am Pero aquí Está hablando De dos Personas Es como que Si fuera Ellas So Obviamente Va a ir Are Okay That's it Number four Prácticamente Ya le di la respuesta Pero number four Miriam González Please Number four Miriam Good evening Good evening Ya se va Dijo Miriam No me vaya Ya Okay They are They are At Work At work Right now Continue Where 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 are they Miriam Miriam Es 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 Where are they Miriam Where Where Are They Are They Very good Ellos Están En el Trabajo Donde Están Ellos Ajá No Sienten Que está Como algo Raro Ahí Esa Oración Si usted Pregunta Donde Están Ellos Es porque No sabe Donde Están Right Entonces Aquí Le vamos A poner Negative Okay Aquí Aquí Le vamos A poner Negative Aren't Okay They Aren't Okay At work Right now Aquí va unido Okay No vaya a pensar Que va a separar Va unido Okay Solo que They Aren't At work Right Now Ellos No Están En el Trabajo Ahorita Donde Están Right Where Are They That's It Okay Pero El verbo Do Están Bien Puesto Acá They Are And They Are Okay Good Number Five Thank You Guadalupe Number Five Guadalupe Am I Late Am I Late Voy Tarde Okay No You 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 Are Am No Am You Con You No Am You Are Are Not En negativo ¿Cuál es la contracción De Are Not You Aren't Aren't Okay Very Good Aren't That's It Am I Late No You Aren't Okay Acuérdense Que Usted Se Tiene Que Regir No Solo Porque Aquí Comenzó Con Am La Respuesta Va Ser Am No Tiene Que Usted Ver El Pronombre Okay That's It Una Un Tip Okay Thank You Very Much Number Six Erika Umaña Are You There Erika Hello Erika Hello Okay Number Six Please Paris Is The Capital City Of France Excellent Paris Is The Capital City Of France Excellent Very Good Okay Paris Is The Capital Friend Roberto This Is For You Roberto Number Seven What What Roberto 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 El De Camisa Negra Black Shirt Okay Robert These Cookies Am Is Or These Cookies These Cookies Deliciosos Are Okay Very Good Very Thank you Okay Very Nice Aquí Con esta Cosa Pueden Identificar Los R Si Es Plural Cookies Toads Houses Deliciosos Ah Deliciosos Va a ser Siempre Are Okay That's it Como que se estuviera diciendo They Ella Las Galletas That's it Okay Very Good Number Eight Okay Number Eight Let me See Here Do I Have Christian Christian Okay Christian This is For You Christian Your Classmates Where Are Your Classmates Excellent What Is Are They In Cafetory Very Good Are They In The Cafeteria Cafeteria Okay Cafeteria Okay Teacher Very Good Están Ellos En La Cafeteria Okay Very Good Excellent Excellent Iris Herrera Iris Herrera Please This Is Your Opportunity Iris Number Nine Iris We Are Where Is Play Activa Your Microphone Iris Please Number Nine I For Good I Am 22 Years Old I Am 22 Years Old How Old Yeah How Are You Are You Are You Are You Excellent How How Are You How Are You Very Good Very Good Jamie Hello Jamie Hello Hello Hi Okay Jamie Number Ten Is For You They Your Names Are Are Susan And Jennifer Excellent Very 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 Good Okay Porque es plural Ve sus nombres Okay Are Susan And Jennifer Very 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 Nice So ¿A qué quiero llegar con esto? Que no es solo ponerle am, is, are a todo Usted tiene que analizar la oración Primero analice la oración Y debe de enfocarse En qué pronombre o sujeto está hablando No es lo mismo porque a veces usted espera ver you, you, she, I, they, we Así es bien fácil Pero si ya le pone my family and I Ahí tiene que analizar ¿Quién es mi familia y yo? Am, is o are Bueno, mi familia y yo como me incluyo Entonces es we Y con we va are Es como el otro que dice He is He is Pero imagínese que ahora dice My ex Ya se queda Bueno, ¿Cuál es? Is Porque pues Él Ajá Ok O ella en el caso de los chicos Right Si dice My friends En plural Ok Va a ser Bueno, mis amigos Y yo no estoy incluida en la conversación Es ellos They They Are Are Exactly Ok So be careful with that Ok This is a tip That I'm giving you Because in the platform You have to complete The exercises Ok Related to this So We finish This part Ok With this Practice Ok This one This little practice Ok That's it It's a conversation Hello Jennifer How Usted va a escoger Si es Is o are En este caso La respuesta Es How You Ok How are you Y Deja Dice ella ¿Cómo es la respuesta? She's Fine Thanks O I'm Fine Thanks What is the answer? I'm Fine Fine Thanks Ok Very good So It says I'm Right I'm Okay This is the answer here I'm fine Thanks Very good Continue I'm sorry Or It's sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Ok What's your name again? He's David Or It's David He's His Or It's 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 David Ajá Acá Porque le está preguntando por el nombre Ok Y nombre En este caso Name Viene siendo el It Ok That's That's right David This Is Sarah Connor Or This I'm Sarah Connor What is the answer? It's This This Is Ok Very good Next She's In our Math Class Or He's In our Math Class What is correct? His Or She's She's He's Good Because He's Because he's Good Because he's And Sarah is a woman That's it Next Hi David I think You are Or I am In my English class Too I am Next I am Seria raro decir Yo creo que Yo estoy en mi clase De inglés No You're 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 right Yo creo que tú Estás en mi clase De inglés That's right I think you are In my English class Too Ok Oh yes I Are O am I am I am I am Ok Very very good I am That's it Ok Ahorita lo acabamos de hacer así En la plataforma es ejercicios similares Ok Similar exercise This is the verb B Pueden usar la paginita que les mandé Les va a servir muchísimo Para poder hacer los ejercicios en la plataforma Ok That's it My friends Now we're gonna practice Vamos a hacer la práctica oral de ahora Tenemos los últimos 15 minutos The last 15 minutes of the class And you're gonna work in pairs What are you gonna do? Something very simple Ok You have in your WhatsApp Les mandé unas preguntas Hace unos minutos atrás Right What's your name? Ok What's your name? What's your last name? Let me see Creo que las tengo para la Ok What's your name? What's your What's your name? What's your last name? How do you spell How do you spell How do you spell Your last name? How old are you? Ok Etc Right Estas que tengo acá Ok This one Right What's your name? Y usted va a responder My name is What's your last name? My last name is How do you spell Your last name? Y el deletreo que aprendimos Esta semana Right La pregunta ¿Cuántos años tienes? Repeat How old How old are you? How old are you? I am How old are you? Ahí decimos el número Si es 20 20 21 23 Si no se saben los números todavía La otra semana Lo podemos aprender Pues me llaman Y yo conmigo Ok 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 Then The other The other question is Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Y el nombre de El lugar donde vive Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? I am from San Salvador I am from La Unión I am from San Miguel I am from Y ahí va a decir El departamento Ok What's your telephone number? And what's your email address? Ok So Prácticamente son las preguntas Que hemos aprendido Esta semana Ok But now we're gonna Practice the questions Orally Ok Let's start working Please Work in pairs Or trios And if you need Any help Please let me know And I'll be there Ok Giving you assistance Please Accept the invitation Right now Thank you Thank you ¿Cómo se escucha? ¿O el primer apellido? ¿El primer apellido? Sí. My last name is Recinos. ¿Cómo? Recinos. Recinos. Ok. How do you spell your last name? Yes. No. Yes, it is. No. How do you spell? No. How do you spell your last name? ¿Cómo? Lo deletreas. No tiene que decir sí o no. Ah, tengo que deletrearlo. Sí, oiga. Oiga la pregunta. How do you spell your name? Y usted tiene que decir it's. 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 It's R. E. C. 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 I am. Um. Uh. forty-two years old. And how old are you? Okay. I am a. Um, twenty seven years old. eummm. Ym, where are you… Uh, where do you live? Where do you live? Oh, excuse me, where do you live? I am live in Metapan Mire cómo se responde, Irania Ahí no dice, ahí no dice, I am Fíjese, yo que no tengo las preguntas No está en el grupo de WhatsApp Es primer día, ahora, pues que yo estaba en el intermedio Y no sentía que me ubicara bien allá, entonces me pasaron para acá Ah, usted no está en el grupo de WhatsApp No le estoy, entonces No, le agradecería que me mandara la información, por favor Bueno, pero mándeme su número vía chat Porque si no, todo el mundo lo va a oír Mándeme el número suyo, el WhatsApp suyo El número telefónico vía chat Y yo con gusto le mando más tarde el link para que se una, ¿ok? Va, está bien La respuesta de, where do you live? Es, I live in No diga, I am, por favor, ¿ok? I am live, no I live in, ¿ok? Ok, ok, very good Continue practicing I live in I live in I live in I live in Very good Where are you from? I am from San Salvador What's your telephone number? It's 790-W-O-2567 Ok, what's your email address? It's Sofía, for fact that What's your last name? My name is Rivera My last name is Rivera My name is Rivera How do you spell your last name? B-T-R-R No, su apellido ¿ечь of your last name? Rivera How do you spell your last name? A-R-A-B-I-C C Vamos, no Ahí nos ha prendido el abecedario R R I I V E R A Ok, vamos, eso hay que prendérselo este fin de semana Por favor, porque si no se va quedando atrás Ok, continue Please Mary How old are you? I am 15 years old I am I am 15 years old Ok, acuérdese, pero que la I siempre va a ser I Ok, I am Ok, very good Continue Mary Where do you live? I I Ay, 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 acuérdese, la I siempre es I I, I live in San Salvador Ah, ok, very good Continue Where are you from? I am from Metapunk Excellent, very good What's your telephone number? 8 7 2 1 3 Tengo que decirle el correo, ¿verdad? Sí Come on, Silvita, you can do it ¿Perdó? Puede hacerlo, dígale What's your email address? Sí, ahorita Tengo que decirle el correo, ¿verdad? Sí, ahorita Tengo que decirle el correo, ¿verdad? Sí R O S Is S, S, ok, S, W, H, L, D, O, S, S, O, T, M. Ese diga lo completo, Walter, Hotmail. Ah, Hotmail, ¿ya está en inglés? Sí, ya está. y el punto con dicho dat dat com dat com dat com ah punto com dat com vaya hoy si quieres preguntame amigo ok sería what's your name my name is christian ok what's your last name my last name is how do you spell 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 your last name my last name is Paris P E R E Z very good very good how old are you I'm 22 years old ok where are you where 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 do you live excellent where do you live I live in Metsapan excellent where are where are you from I'm from okay finish finish guadalupe yes okay very nice okay to practice okay very nice well thank you for your participation guys okay everybody is joining the main station very nice very good practice una consulta podría repetir la pronunciación de cafetería por favor cafeteria 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 el lugar donde bueno los lugares digamos en las escuelas en los lugares de trabajo hay cafetería se puede ir a comer ok cafeterías that's it very good where do you live no diga live okay where do you live where do you live teacher yes Christian I have a question tell me para cuando dice telephone number los números los puede decir en pareja o individual fíjese que la mayoría de en un quizás 90% pues todos los dicen individuales para evitar problemas individual escuchar bien sí por ejemplo 706 4 3 5 2 etc ok thanks teacher ok you're welcome Christian tenemos where do you live how old are you esa es nueva how old are you where are you from de donde eres esa se puede usar con país y también con estados o departamentos como ya sé que la mayoría es una salvador pues where are you from I am from el salvador or I am from por ejemplo ahí escuché que alguien decía metapan well I am from metapan ok otros escuché que decían I am from san salvador I am from santa tecla I am from I am from la unión etc etc acuérdense que como estamos en línea pues en todos lados de la internet nos podemos conectar ok good guys esta es sección 1 la próxima semana venimos con la sección 2 y vamos a comenzar también la sección 3 así que este ya para el día lunes usted ya tiene que estar listo y haber terminado toda la sección 1 de la plataforma ok si tiene preguntas dudas o hay algo que no entienda académicamente hablando de la plataforma pues me escribe a mi número privado y yo con gusto le puedo ayudar ok no sé si tendrán alguna otra pregunta other questions mañana no hay clases ok así que no vayan a conmigo ok hi irania what's your name my name is iris garcia your teacher ella es primera vez que está aquí así que dígamosle hello 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 my name is silvia que enseñe la cama ok yo estuve con silvia en el otro grupo ah you were with silvia ok yo también estuve con silvia en el otro grupo en el primer clase ok jamie anda como en tres grupos quizás vaya ok that's nice ok guys thank you una pregunta for joining ten una pregunta ok yes dígame que se la diga él primero y luego yo porque ok yo en whatsapp tenía dos grupos de inglés de inglés básico en el que estamos pero ahí estuve viendo que son diferentes y no sé por qué estaba en los dos grupos a mí también a mí también me pasó que estaba en nuestros dos grupos yo no sé por qué estaba en dos grupos ya le dije antier ayer el primer día en nuestro grupo ya ve teacher que no era solo yo solo que yo el primer día no me conecté entonces no sabía entonces me puse a revisar el correo y vi el grupo en el que estaba y me salí del grupo otro muy bien el de nosotros es principiante 1 p 1 0 2 8 9 ok ok gracias lastimosamente el primer día de clases alguien no sé si está aquí la persona no sé solo sé que decía ir y melvin algo así en el grupo de whatsapp mandó un link equivocado ese link era para el grupo 04 entonces la mayoría de los alumnos se fueron a otra clase porque le dieron click a ese link entonces para para mayor eh que seguridad eh tomen cuenta los links que se les da por medio de inglés corporativo o de holsen ok o la teacher ¿verdad? que también hay y no confíe tanto porque a veces nos podemos confundir y imagínense estuvieran en otro grupo y después tendrían las evaluaciones aquí entonces serían todo es que en un principio no hubo un grupo creo yo ah y entonces en ese grupo empezaron a compartir los distintos links de cada grupo pero no habían especificado como que cuáles eran los suyos la persona en otro grupo sino que solamente era un grupo me imagino que ahí estábamos todos todos sí ahí están yo solo tuve seis creo la primera vez seis tuvimos pero lo importante es que la clase se da ok acuérdese que todos los maestros tenemos el mismo patrón de clase obviamente ¿verdad? cada maestro es diferente en metodología y en cómo darse a expresar pero los temas siempre son los mismos que uno va tomando ok porque no basamos en la plataforma ok así que hagan los ejercicios de la plataforma por favor y ya si tienen preguntas me escriben Silvia Silvia los ejercicios que me aparecen ahí no importa hasta dónde llegar en la plataforma son cinco secciones ajá usted puede hacer los ejercicios hasta donde usted pueda siempre y cuando esos cheques le salgan de verde lo que sí yo les aconsejo es que si usted está haciendo ejercicios de la plataforma tres no me escriba diciéndome teacher y aquí cómo es por la pena vamos en la plataforma uno porque yo no le voy a dar las respuestas de algo que ni siquiera hemos visto porque el objetivo chicos es enseñarle y que usted lo ha pasado a lo que ha aprendido aquí ok ok muy bien ella tiene un conocimiento y ya cursó inglés en varios lugares y ya sabe hágalo ok ok gracias así que no hay problema Silvita hay personas que terminan la plataforma en una semana y ya solo se quedan con las clases aquí pero pues no es para todos el día ¿verdad? ok teacher thank you guys for joining my class tonight see you on Monday thank you good night teacher good night teacher bye